Continuamos con el proceso de instalación donde en este caso voy a explicar otra de las características de las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales se pueden, desde el menú máquina, se pueden pausar. Una vez que pauso una máquina virtual, como podremos comprobar, la máquina virtual ha quedado de color gris, ha quedado en grisecida y su ejecución se ha detenido, su ejecución se ha pausado para que más adelante la pueda volver a ejecutar. Cuando nos ocurra esto, por tanto, cuando por cualquier cosa necesitemos parar, detener, pausar la ejecución de una máquina virtual, simplemente podremos recurrir a este pausado. Una vez que queramos volver a reanudar la ejecución de la máquina, simplemente tenemos que volver a pulsar pausar, con lo cual en unos pocos segundos la máquina virtual volverá a ponerse en movimiento. Depende de la operación que estemos realizando en ese momento, depende del uso que le estemos haciendo al procesador, puede que el pausado tarde como máximo entre 5 o 10 segundos en realizarse. Esto será así si estamos realizando una tarea bastante intensiva de procesador. Si no estamos realizando una tarea en absoluto intensiva, probablemente en 1 o 2 segundos máximo se producirá ese pausado. Acabamos, por tanto, el proceso de preparación de archivos para la instalación y procedemos a la fase de instalación de características. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que al estar trabajando en una máquina virtualizada, estamos usando realmente una porción, en este caso un cuarto, de los procesos o de la potencia de proceso disponible para este equipo. Eso quiere decir que probablemente cuando realicemos una instalación, digamos, sobre este mismo servidor para comparar una cosa con otra, esa instalación ocupará, tardará más o menos, pues irá cuatro veces más rápido porque no estaremos usando una cuarta parte sino que estaremos usando el 100% del procesador. Una regla de la virtualización es que un sistema virtualizado raramente, por no decir nunca, va a ir a la misma velocidad que si no está virtualizado, ya que cuando está virtualizado no puede usar todos los recursos, pero cuando está instalado de manera nativa sobre el programa evidentemente sí. Ya he terminado el proceso de preparación, estoy ahora en el proceso de instalación de características, en este caso la tercera parte, la tercera fase y por último lo que haré si el servidor está conectado a internet, que en este caso no está conectado, es proceder a instalar actualizaciones. Dado que no está conectado, esta fase ha acabado enseguida, más adelante la realizaremos, sin embargo debemos tener en cuenta que esta fase se puede demorar bastante si hay actualizaciones que instalar, debemos tener en cuenta que este curso se está grabando en 2013, hace apenas seis meses que el servidor ha salido, por tanto no hay muchas actualizaciones que instalar. Se está reiniciando, en este caso el servidor, volvemos a arrancar, presione cualquier tecla para iniciar desde el CD o DVD, en este caso no me interesa, ya que lo que quiero hacer es arrancar desde el propio sistema operativo. A continuación, por tanto, una vez pasemos esta pantalla de instalación, procederemos ahora sí a instalar el resto del sistema operativo 2012 con interfaz de usuario.